un macabro hallazgo hicieron operarios de empresas públicas de Medellín en una alcantarilla en el barrio Blanquizal de la Comuna 13 de la capital antioqueña. Allí encontraron un feto de escasas semanas de gestación. Una cuadrilla de trabajadores de EPM que adelantaba labor de limpieza y mantenimiento encontró en una alcantarilla un feto en el barrio Blanquizal Comuna 13. Se halló un feto aproximadamente de 22 semanas. Los trabajadores inmediatamente dieron aviso a la policía que acudió al lugar. Se informa a las unidades competentes con el fin de iniciar una posible investigación y esclarecer los hechos ocurridos. La investigación buscará determinar quién es la madre y las condiciones en que se produjo el aborto. La investigación es unidad de la